Hola que tal amigos, soy Sebastián Arcon, más conocido como yo, me llamo Ricardo Arjona y los quiero invitar este sábado 12 y domingo 13 para que nos encontremos en el mejor lugar de Ambato en Juanchos Grill a celebrar el Día de la Madre. Así que no se lo olviden, su amigo yo me llamo Ricardo Arjona para celebrar junto a ustedes esta hermosa ocasión. Ambato, les espero. Juanchos Grill, sábado y domingo. Gracias.